Bueno, vamos a conectar el Apple TV Aquí está el cable de corriente La entrada para el puerto HDMI Y una entrada micro USB Bueno, un cable de audio óptico Y ese es un cable de red Por si no tienen este internet inalámbrico Lo pueden conectar al cable aquí Bueno, yo agarré un cable HDMI que tengo Del Playstation Entonces Aquí lo vamos a conectar Aquí lo voy a dejar Y vamos a ver Cómo funciona Sí, sí, sí Ahí está Y cuando lo enciende Se pone una manzanita Y empieza a cargar Vamos a ver qué más pone Aquí se ve mi camarógrafo No sé si yo cuando lo quieran mandar Cuando lo pueden mandar Ok, entonces los demás vamos a controlar Aquí con esta Bueno, en este caso Le voy a poner idioma español Y bueno, yo tengo una red inalámbrica Así es que me reconoce mi red Pues si quieres lo depositas A mi cuenta Sí Sí Sí, sí Sí, ya chequé Y me estoy aquí hasta las 12 Mucho cuidado con el botón del medio Bueno, al menos yo soy muy tosco y estoy presionando las opciones y por error presiono este Así es que y como es muy muy ligero entonces sí se puede presionar por error No sé si puede presionar el error Bueno, yo soy muy tosco y estoy presionando Ah, ok Bueno, ya está bien Este, bueno, son esos detallitos, ¿no? Ok, vamos a ir repitando No, pues no hay problema Sí, paro La conexión No sé si puedes, este Si puedes apostar por mañana Porque ya me despiden Gracias. Bueno, voy a mejorar el proyecto de asistencia, tengo información acerca de la política. Ok, lo vamos a aceptar. Ok, y bueno, aquí está el menú de lo que es el Apple TV. Así es como está la información de las películas, la música. Esa obviamente la tienen que tener activado el iTunes Match dentro de su cuenta de iTunes para que pueda funcionar aquí. Bueno, es compartido en casa, también igual con una computadora. Ajustes, tiene la función de YouTube, trailers de películas, etcétera, etcétera. Netflix, podcast, radio, tus fotos, cuentas de flick, etcétera. Entonces, esto es prácticamente, bueno, para empezar a funcionar, pues obviamente tenemos que activar la función de abrir nuestra cuenta de iCloud o iTunes. Y esto sería todo, bueno, para comentarles, esos videos, tanto el unboxing como este, fueron grabados con el iPod, iPod Touch 5 o quinta generación. Para que también, este, prueben la, para que vean la calidad de video que tiene y si es buena o no. Y esto sería todo, bueno, para que vean la calidad de video que tiene y si es buena o no. Y esto sería todo, bueno, para que vean la calidad de video que tiene y si es buena o no. Y esto sería todo, bueno, para que vean la calidad de video que tiene y si es buena o no. Y esto sería todo, bueno.